Música Tucumán Group es una empresa especializada en jubilaciones, pensiones y seguros de vida con capitalización de Zurich. Fue creada en el año 2008 con el objetivo de brindar una solución integral a las necesidades previsionales de los tucumanos. Jubilación ordinaria, jubilación por invalidez, pensión por fallecimiento. En el área previsional contamos con un servicio de atención personalizada en la gestión de jubilaciones. Buscamos la tranquilidad de nuestros clientes, consiguiendo como resultado el mejor haber previsional y la seguridad de que su futuro se encuentra en manos de profesionales. Trabajamos a partir de una visión integral del sistema previsional a través de un modelo que comprende los aportes del trabajador junto con la contratación de un seguro de vida con ahorro de Zurich. De este modo, nuestros clientes se aseguran un futuro previsional en donde pueden sostener e inclusive mejorar el nivel de ingresos que tenían en actividad. Mediante el asesoramiento en seguros de vida con capitalización, buscamos brindar coberturas de protección sobre la vida, la salud y el retiro de los asegurados y su familia. Cada cliente cuenta con la tranquilidad de tener una póliza de seguro que cubre todas las contingencias posibles y que tanto él como su familia tendrán el apoyo necesario en cualquier momento que lo requieran. Tucumán Group. Estamos creando una nueva generación de futuros jubilados. Tucumán Group. Tu futuro en manos de profesionales. Tucumán Group. Tucumán Group. Tucumán Group. Tucumán Group. Tucumán Group. Tucumán Group.